El presidente Donald Trump recibió en el aeropuerto de la base militar Andrews en Maryland a los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte luego de permanecer en cautiverio, uno de ellos, desde el 2015 y el resto llevados a prisión en 2017. El mandatario estadounidense madrugó para ser el primero en darle la bienvenida a Tony Kim, Kim Hak-sung y Kim Dong-chul a eso de las tres de la mañana hora de Washington. El presidente los saludó efusivamente y aprovechó también para agradecer a su secretario de Estado Mike Pompeo por sus gestiones diplomáticas en el proceso de liberación de los rehenes estadounidenses. Los ciudadanos norteamericanos lucían emocionados pero cansados luego de más de 12 horas de vuelo desde que salieron de Corea del Norte, luego hicieron una parada en Japón para confirmar el estado de salud de los estadounidenses y luego partieron hacia Washington. Sus familias también esperaban al lado del mandatario la llegada de sus seres queridos. Un nutrido grupo de periodistas incluyendo al equipo de La Voz de América también esperó en la base Andrews para registrar este momento tan emotivo. El presidente también aseguró que la liberación de estos tres estadounidenses es una muestra de buena fe del gobierno de Kim Jong-un con quien el mandatario tiene previsto reunirse posiblemente en las próximas semanas. El lugar y la fecha exacta no han sido confirmadas pero algunos medios de comunicación especulan, creen que será la última semana de junio posiblemente en Singapur, aunque Trump ha dicho que despejará todas las dudas y confirmará los detalles de este histórico encuentro en las próximas horas. Kim, Song y Chul volverán a sus casas con sus familias, aunque una larga lista de solicitudes de entrevistas, así como reuniones oficiales con miembros del gobierno estadounidense, les esperan. Desde la base militar Andrews en Maryland, Giselle Tobías, Voz de América.